Gracias mamá Antonia por el recebimiento, ahora nos toca a nosotros darle algo a ustedes. Ya lo vamos a pasar y era padre, y era padre mango dijo, dice mamá Antonia. No importa el precio mamá Antonia, ese mango usted lo dio con mucho corazón verdad? Si es con todo corazón. Vale más eso que otra cosa mamá Antonia. Hasta flores tiene mamá Antonia. Ah si yo lo voy a sembrar. Ay mamá Antonia. Miren que lindo. Que lindo está mamá Antonia. Si. Así como lo tengo allá pues hay flores. Allá enfrente yo lo voy a sembrar. Bien. Queremos sorpresa aquí para todos. Gracias Antonia. Mando saludos a su familia. Gracias mamá Antonia. Bueno, hoy vamos a ir a mostrarles el regalo mamá Antonia. Regalo de una parte de una personita muy querida. Quien y por ejemplo es allá por favor. Gracias. Hoy vamos a presentar a la Kenny y a la mamá Angelita. Ay no. Y Kenny modela así. Así. Sumando. La Kenny. Hoy no ando en modo modelaje. ¿Cuál anda usted? Bien. Oye ahí. Pues. Pues ahora es el día de suerte. Porque en la mediodía hace ratito. Que Antonia venía con un dulce aquí en los vasos. Que mamá tenga eso que se la hace. Ese trabajo se hizo en la escuela. Quiero ver. Y a Liana. Y a Liana. Y a Liana. Y a Liana. Voy a ponerlo aquí para que mire la gente. Debería ser la mejor mamá del mundo. Ah. Qué bueno mamá Antonia. Y a Liana. Y a Liana. Y a Liana. Y a Liana. A Liana. A Liana. Bueno. Nosotros el día de hoy. Pues venimos. A dejarles esta donación. Verdad. Y aquí. Pues. Se las mandaron ahí. Y nosotros pues. Esto es gracias. A. Familia. O sea. Es para la familia Peluches. De parte de Norma. Norma P. Abreu. Abreu. Sí. Que ella mandó la cantidad de 764. Y pues ella pidió que se distribuyera de esta manera. Verdad. 40 quetzales a cada niño. Haciendo un total de 160. 404 quetzales en víveres. Que es lo que les trajimos acá. Y 100 quetzales. Verdad. Para mamá Antonia. Y para don Miguel. En efectivo. Entonces. Esto pues. Es gracias. A Norma. Verdad. Y pues. Si ustedes dicen. Por qué le van a dejar efectivo. Recuerden que nosotros pues siempre. Cumplimos. Verdad. En hacer los trabajos. Conforme ustedes lo piden. Verdad. Y en esta ocasión. Pues ella pidió que de esta manera. Se entregara su donación. Y pues. Acá estamos nosotros cumpliéndolo. Como ella nos pidió. Verdad. Mucha. Así que. Acá hay aceite. Cereal. Cereal. Miren. Sal. Fideos. Nos trajimos. Plátanos. Para que cenen. Cenen en la cena. Vejas. Por favor. Hay frijol. Consomé. Arroz. Chorrine. Nos trajimos un sujum. Arroz con juzgum. Arroz con juzgum. hay para hacer un calderón café espagueti más arroz galletas más chomil chomil con pollitos espaguetas para el caldo hay salaturas cebolla la leche que no le puede faltar a los patos con cereal con ator también te gusta con ator galletas y el azúcar que no puede faltar era mejor bueno todo esto fue lo que se les compró en Viver agarró a ustedes con los 404 quetzales pues como les digo acá se indicaba verdad entonces le voy a entregar ahora el dinero a cada uno y pues a Luismi se lo vamos a dar a usted a Vinicius se lo vamos a dar a usted para que se lo entregue yo se lo entregue cuando él venga porque me estaba comentando a mamá Antonia de que él tiene pues un ensayo después de clases verdad entonces ya va a venir un poco tarde y pues nosotros tenemos que seguir grabando verdad muchas entonces acá Antonia primero las damas 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 así es un total de 160 verdad entonces a ver le corresponde a los 10 a ustedes don Antonia 100 y a don Miguel 100 que tal les vamos a mostrar ahí la factura verdad acá está el voucher 764 que fue lo que ya les mostré en sobre y acá está la factura de lo que se gastó verdad ustedes en víveres 403 con 63 y de eso hay un restante de 40 centavos mamandoni 40 centavos vamos a meter en el cochinito cabal cuentas claras suscriptores seguros muchachos ya se montó 100 fichas de a 10 y ya se lleva a comprar algo entonces ahí está entregada pues a totalidad verdad la donación muchísimas gracias a Norma Abreu chicos algo que les quisiera necesitarles primero las damas la agradezco mucho la señora Norma porque ella tocó su corazón y dale unas cosas que nos nos dio para comer y le agradezco mucho que yo le vendí un beso después lo cenamos yo le doy que Dios me lo bendiga a la señora Normita que me dio mis 40 pizal que Dios los bendiga a ustedes también ustedes dos gracias por ir en sus motitos se van y les doy gracias y les doy un beso y les doy un beso a la señora también gracias que Dios me lo bendiga en su trabajo gracias Juanca 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 mi hermana 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 gox y él está agradecido ya que bendició a sus hermanitos y con mis en hizo Mama Antonia Pues yo en este momento Doy gracias a Dios y gracias a ellos Que les ha tocado el corazón Por dar la ayuda muy más especial El día de hoy Yo sé que a una madre le cuesta Va a estar ganando Lo que es el pan de cada día Y lo que ella tocó su corazón Pues bendiciona su trabajo Señor Norma y muchísimas gracias Donde ella está, que Dios me lo cuide Me lo protege siempre Y yo con mi familia Dios me va a bendecir y bendice a ella también Y también saludo A señora Pamela Saludamos al señor Cindy que nunca ya no le hemos Viste por teléfono Pero tal vez nos está viendo a ella Y lo saludamos con mucho cariño Que Dios bendice a su familia Y a ella que ya no la hemos visto Pero todavía lo tenemos en mente Todo lo que las cositas le ha dado a Antonia Y que Dios me lo bendice al señor Cindy Donde ella está, gracias a todos Bueno, don Miguel Pues para mí Vieres que lo que se pasa esos días Y uno no lo aumenta Que no lo logre saber Y definitivamente Yo quisiera conocerme esa seña Pero el único que yo le puedo hacer Es una oración En esa sagrada alimentación Que ella recordó en su vida Y le salió en su trabajita Pues que Dios lo tome en guardia El lugar donde ella se encuentra Y muchísimas gracias Lo que ella Que no se negó Repartir ese pequeño Encomienda Pero definitivamente Pero definitivamente Que yo pues quisiera De conocerlo a ella Pero tal vez Ella me mire en un largo distancia Y donde estoy Y yo supuestamente Supuestamente lo que yo puedo Y más Lo que es Tengo corazón De darle Un su oración En cada momento Orada Y yo me duermo Y yo siempre oro En mi vida Y en la vida de ella Pues si hubiera Es que yo no sabía Que si hay quien Nos quiera a nosotros En todo departamento De países Y definitivamente Que yo quisiera De conocerlo Y platicar en personal Con él Pero lo que puedo hacer Es una oración En salud de sus vidas Y en su lugar Donde él se encuentre Con sus familias Y le doy las gracias Que él se encomienda Pues porque no Pues que nosotros Necesitamos Algún encomienda Y Que yo me lo tome En guardia De ella Y gracias Por esto Cien que sale Y a Esa es De que nadie Ningún Mi familia Y ningún Eh Conocidos Que son más Me conocen Pero Pero yo también Le tome en guardia De Dios Adelante de ellos Que Ellas se mantienen Así Buen de salud Y No tengo En que darle Pero es un Mil gracias Por lo que Ella mandó En ese Día de descanso Aquí en mi hogar Gracias Y para que Y Supuestamente Para ustedes También Han sufrido De traer Ese encomienda De nosotros Pero Gracias a Dios Que les trajo Aquí en este Hogar Pues Que Dios Les tome en guardia Ustedes Que para mí Ustedes Están bien De salud Pero Dios Nos ha dado De la salud Para Que nos Caminamos Y Supuestamente Que nos Hamos Vistas Por ahí Que Yo también Lucho en mi vida Donde quiera Me voy a ir A trabajar Y entonces Así como la oración Para Para Él Y yo también Me recomiendo Mucho a Dios Cuando yo salga A mi trabajo Y así es que Le doy un beso A la señora Norma Mil gracias Por esa pequeña ayuda Lo que ella mandó A mi familia Y incluye Voy a comiendo Saboreando Con ese Gracias Señora Norma Y así es que No tengo En qué pagarle Pero Dios No tengo En qué revolverle Que es El favor Y la ayuda Que nos están dando Gracias Muchísimas ¿Está bien don Miguel? Buen día Bueno ¿Alguien más Que quisiera hablar ahí? Pues a mí Se me había olvidado Me ha dicho Señora Norma Que yo no te había Decido por Darle los 40 Que salga a Vinicio Que disculpe a él Que él no se estuvo presente Por inmediato Que él está estudiando Pues a él Pues le mandó Fuertes abrazos Y aparte Porque así me había dicho El día que yo no estoy Manda abrazos A los que nos Nos manden La ayuda que nos manden Que yo los quiero mucho Y que yo no voy a estar Ese día Pero yo siempre Los recomiendo En la mano de Dios Y así que yo Pues voy a cumplir Lo que él dice Gracias por los 40 Que salga Que yo los voy a entregar A Marco Vinicio Y sí Unos besos Para Señor Norma Y gracias Hasta ahí Mamá Antonia ¿Quién es? Contame ¿Qué te pasó aquí? ¿Qué te estoy viendo abajo? Aquí es Un animalito Que le di un murciélago ¿Ah? ¿Murciélago? ¿Le di un murciélago? ¿Le di un murciélago? Sí Me aruñó aquí Hay que tener cuidado Si no te vas a salir Conmigo Esa mentira Luis Te vas a devolver Guampiro ¿Por qué hiciste? Está bromeando Pero no te duele No Arde sí Sí te arde Pero ahí te tienes Que lavar con Con jabón ¿Oíste? Con jabón protex Y echarte una A tu cremita Sí ¿Qué vas a hacer Con tu dinero Luis? Contanos Lo voy a guardar ¿No vas a ahorrar? No porque Tampoco no Porque voy a cortar Mi pelo ¿Te vas a cortar tu pelo? Estoy haciendo peludo ya ¿Ya te sentís peludo? Sí No que me estás poniendo Mi pelito ya Voy a ir ahí En el pueblo Que te hagan Tu buen corte Sí Me miro guapo Para verte más guapo Sí Y de ahí vas a cantar Que te duele la cara Ser tan guapo Don Miguel Usted también Como que ya requiere Su corte va Estamos viendo ahí La cabellera Bien larga La verdad Que tengo Una mala enfermedad Y esa enfermedad Y como Inactivamente Que Me deja De salir Mucha materia ¿Qué le pasó? Saber ese De que De que cuando yo Era a mi edad Así como Juan Carlos Se me penetró Esa enfermedad No sé si muy Inconoso Por la máquina Ah Cuando le cortan El pelo Como que se le irrita Y le provoca Materia Sí pues Sí pues Ajá Pero tal vez Porque se lo deja Muy corto Don Miguel No Ya traté De De diferentes Estiles Pero no No se quiere La piel Es muy Inconosco Para Para los Los aparatos Por eso No se lo ha cortado Por eso no me lo vi Cortado Hoy porque me molesta Sí pues Que ahí miramos Que ya tiene Bien grande el pelo Y aprovechan Lo que Luis me dijo Se iban los dos Dije yo Pero Tiene ese problema Con eso entonces Sí pues Eso se me provoca Mucho A mí Digamos que El primer día Vamos a probar Intentar Sí pues Aunque sea Un medio recorte Sí pues Ajá Tal vez no muy cerca Porque eso es lo que le provoca El malestar Verdad Y la molestia De eso Así es Pero aunque sea Un poquito Ahí ya su luz No iba a ir Sí Eso es lo que Tal vez Dos por uno Sí pues Pues bien Es que sí Un saludo Para la señora Sí Ella siempre Nos llama Y digamos que También yo estoy Muy contento Y muy agradecido De los pequeños Ayudos Lo que ella Nos ha dado Entonces No tengo con qué Agradecer A la señora Que se cuide Y Dios Que la tome En guardia En su camino En su trabajo También saludo A todos los que Me conocen Los que trabajan De guardia Aquí en este País de Guatemala Yo les agradece También ellos Que tomen Que Dios Les guarde Así Su trabajo Ponerle Y mi gran amigo De Samba Me dio Mis par de días De trabajo Allá en Samba Apellido Cantor Muchísimas gracias Por el pobre muchacho Que él Está en coma De que De que él Le dolió mucho Y que yo Sufrí en la cárcel Pero él Él está contento Porque ya me mira Ya así Trabajando Y está contento Y yo por supuestamente De que No tengo que Darle Y el único Le ruego Un su Dios Porque él Está en eso Su trabajo Sufre Pobre Pero Que Dios Le guarde En su pleno Trabajo Y su feliz Descanse Porque está De vacaciones Y eso Sufrí Gracias Esas han sido Las palabras De don Miguel Mamá Tonia Se fue Mamá Tonia ¿Pero mamá Tonia? Mamá Ya nos vamos Se nos salió el agua Alguien Se va a matar Chilitos Para sus comidas Ah Nos van a regalar Sí Nos van a vender Porque él se quería comprar Pero nos cayó Uy Pero Mamá Tonia Se mataba La risa ¿Por qué? Porque dice Que de qué tiempo Le dijo a A don Miguel A don Miguel Que se cortara el pelo Y dice que no le gusta Sí Dice Y estaba Y yo ahí metiendo Mi cuchara Yo también ahí metiendo Mi lengua Pero ahí que el Luis Me tocó el tema Dije yo Don Miguel también anda algo Algo puro Algo peludo Dijo ¿Cómo? Monstruo Con sus pelitos Muestra los dientes ¿Ves qué me estabas diciendo? ¿Ve tú? Te estás saliendo De tu formido De guampiro Sí Capaz Y sueña con eso Cuando haya luda llena Vas a salir A su patrón De la sangre a la gente No, me estoy gustando No, mentira No, mentira No, mentira Ay, cuando mira La luda llena Si te tienes que estar lavando ahí Porque si no Se te puede infectar más ¿Oíste? Con tu jabón Cuando te bañes Te tienes que lavar bastante Ahí, mira Tienes que tratar de mantenerte limpio ahí Porque si no Ustedes infectarás Ay, sí Sí Pero aquí se me dice Que estaba molestándolo Tal vez Ah, el animalito Ajá Sí, porque ¿Puedo color una paloma sin sangre? ¿Puedo día o de noche? ¿De noche? Ah, entonces Tal vez sí Porque los monstruos O las noches De día duermen Ya, dame ¿Y si también se llevó a hacer pelo? Ya está muy peludo, chicos Estamos muy peluca Estamos mucho Peluquita A ver si no está lloviendo Las atas Peluquita y pelucón A mí no me gusta Tener mi pelito Bien Puro Recortado Sí Puro Caibín Oh, ya se van a mojar Ustedes Mírense Y todavía nos falta aquí Amasate Ojalá en donde tiene Porque si no Ya Ya no Bueno Lo que se hace con amor Pues Se termina con amor Exacto Exacto Nuestra meta es Llegar hasta A terminar de grabar El día de hoy Chivo Chivo se mira Chivo Caliado chivo Cuando llegué Voy a tener Un chivo Un toro así ¿Sabes qué costará Un toro así? Ay Carísimo Por cierto Más que la mujer Ay Son caros Esos animal Mamá Antonia Ah, son Antonia Vino ahí Vamos a ver Que está haciendo Mamá Antonia Mamá Antonia ¿Está mamá Antonia? Ay, aquí se vio en el otro cuarto Vamos mamá Antonia Ya no llovió mamá Antonia ¿Ya no vas a ir allá? Bien mamá Antonia ¿Y que sea de noche? Sí Vamos Le digo yo a Kenny Que esto se me ataba de la risa Cuando Kenny le estaba hablando Que se cortara el pelo ¿Por qué mamá Antonia? Porque Él se capricha No quiere quitarse No quiere quitarse Ajá Porque se lo quitó en la granja Se lo quitó en la granja Ajá Y no lo vieron pelón Y así Mira pues La gente lo pueden poner en más Ay Está de legado Pero que Como dice de Kenny Que es medio de costado Ay no Yo no tengo kite Margarita mía No tengo kite ¿Usted quiere kite? Sí No tengo kite ¿Es de arreglar? Sí Igual que mis zapatos Se despegan Como juegan pelón Ni zapatos Ni Ah porque nos gusta Hacer física ya En la escuela Sí Y es punto Es punto Ah te dan puntos Por jugar Sí me dan puntos Por jugar No es que por jugar Por hacer física ¿Cuál? Se despegan por bien Al día me dieron Y ya se rejaron Lo que gané Allá en el Cuento Ah pero ya les aguanto ¿Cuándo se hace Para navidad? Sí El kite que nos guía Nadie va a pelear Ay gracias mamá Antonia Ay no Déjalo No Yo le dije que le ibas a comprar No 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 un día no Ah ¿Verdale? No No se da así pues Porque ahí ya pues Echale a uno Está bueno pues Ajá Es un poquito Dios bendiza más Dice usted No no mamá Antonia No te da la pena No Mi corazón Dice dale Estás rico Que ustedes así Me prueban su chilito Con un buen caldito Gracias mamá Antonia O un cald de hierba Amor A ver va su chilito Y es bien picante Ah sí A ver qué día A ver qué día Venimos otra vez Mamá Antonia Y ahí sí le vamos a comprar Sí pues Está bien Vamos a cortar con tiempo Es eso un poquitín Bueno que no No de cuando ustedes Vinieron con Pamela Cuando nos conocimos ¿Cuál? El caldito ¿Desde que llegó la primera vez? Sí Cuando venimos La última vez Cuando venimos Con Pamela O sea cuando empezamos A venir A ella Ajá Ese día lo que vamos a traer Para ir a comprar ¿Va? Sí Compraba mis botas Ya no me quedan Ya no Ay pobre Sí Y mis calditos Sí Como mis calditos Ericka Venga grandecito Ahorita ya se arruinó Tú quieres un kite Y un zapato Y bebé gordito Está creciendo Ay Es hermoso Yo lo mido Por video Así Cuando viniste Mi mamá Mi bebé gordito Ande caminando en moto Él Bueno Bueno Pues saluda pues A la familia Bueno A ver que le toca El corazón ahí Y le quiera mandar Un qué Un zapato Y un kite Uno y uno Ay no Un par de zapatos Y un par de kite Quiere ¿Qué la mamá Esto ya no tiene? Ah Ya no tiene el nene Solo zapatos Pero como ellos Así hacen Físico Hay uno que lo utilizo Yo para el pueblo Si no Si no lo utilizo Es un choro Con toda la escuela Se me va a arruinar Siempre Es que ahí Solo se consigue Para lo de la comida Si Si es cierto Si es que hoy Todo le baja El santo maíz Si Está carísimo Bueno 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 Muchísimas Entonces llegamos A la parte final De este video Muchísimas gracias A Norma Abreu Por esta donación Pues para la familia Peluche Verdad Y poderlos bendecir A ellos Ahí con estos víveres Con el dinero Que se les entregó En efectivo Y pues de parte De todos Ellos Y del canal Un grande abrazo Para usted Y muchísimas gracias Digamos allá Pues gracias Muchísimas gracias Para ustedes Bendición A donde van Gracias Eso Mucho